¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Saco Quirugi con orden! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Chupé! ¡Saludamos! ¡Chayot! ¡Yure! ¡Muy bien! ¡Gracias! Emilio, no nos olvidemos que este bloque fue auspiciado por... Lo mejor en Alimento para Perros. Distribuidora Districan, exclusivo en la provincia de Tucumán. Alimento Lazos, Alimento Nuski. WhatsApp 381-609-3402. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales y te vas a enterar de los próximos sorteos que vamos a tener en el programa. Mientras seguimos acá presenciando la exhibición de Sabonina Alejandro Río, te queremos presentar también la nota que hicimos en la escuela del maestro César Murcani y en el examen. ¿Así es Emilio? Es así, aprovechando las imágenes de fondo que tenemos acá en la terminal de Concepción, vamos a ir a las imágenes en el doyán del maestro César Murcani, donde también sus alumnos van a mostrar su capacidad física, mental y teórica para poder pasar de cintos. Profesora Mari Tello, buenas tardes. Bueno, ¿qué opina del Taekwondo? Y sobre todo apoyando al deporte. Así que bueno, agradecido por eso y la queremos escuchar. Soy profesora de Educación Física, trabajé 34 años. Bueno, yo tenía un gimnasio particular y ahí donde lo conocí a César, que empezó a hacer Taekwondo. Y usted que ha visto ya la disciplina, bueno, como el nuestro es un programa de Taekwondo, ¿cuál es el pensamiento que usted tiene sobre el Taekwondo, su opinión al respecto? A mí me atrae mucho el Taekwondo. Lo veo porque es disciplinado, ordenado, o sea, te ayuda a la vida, en tus dificultades, la vida, quizás te hace más fuerte, te enseña a sobrellevar lo que te toque. Es como lo veo. Profesor, y bueno, por último, ¿qué mensaje le deja? Porque, bueno, venimos de tiempos muy difíciles, donde el deporte ha pasado a estar muy restringido, pero bueno, ahora parece que todo se está normalizando en cierta medida, esperamos que así sea, pero quiero que les deje un mensaje a todos aquellos que lo están viendo detrás de la pantalla y continúen haciendo actividades, ¿no? Sí, estoy totalmente convencida que el deporte es fundamental en nuestra vida, fundamental. Hagan lo que hagan, siempre tienen que hacer actividad física, lo que elijan, pero hacer algo. Yo siempre digo, más zapatillas y menos pastillas. Profesor, muchísimas gracias, gracias por la recepción y bueno, gracias por seguir apoyando a todos los deportes. No, por favor, muchas gracias a usted. Maestro César Murcani, bueno, gracias por recibirnos acá en la ciudad de Concepción. Cuéntenos qué es lo que estamos viendo hoy acá. Bueno, acá se está realizando la entrega de certificados oficiales de la FAT, tanto a los cinturones negros que están en actividad, como también a cinturones negros que durante el transcurso de muchos años, hasta hace 30 años atrás hicieron taekwondo y bueno, es una forma que encontró el gran máster de esa zona en Villanueva para poder seguir alentando el taekwondo y seguir reconociendo de alguna manera a todos aquellos que durante su vida han llegado a la graduación de cinturón negro. Así es, César. Y bueno, quizá como vos decís, ven hoy, después de mucho tiempo retoman una actividad, se encuentran de nuevo en la actividad, ven su diploma y dicen, bueno, puedo seguir entrenándolo, ven a usted, que siguió con su carrera, que ya es maestro y seguramente muchos empezaron con usted, ¿no? Así es, muchos empezaron hace más de 30 años, como te decía, y hoy se nota el entusiasmo y creo que esto es positivo porque vamos a tener la posibilidad de volver a las filas del taekwondo a muchos de los cinturones negros que hoy por distintos motivos quizá no están entrenando, pero la Federación Argentina lo que quiere hacer en este momento es reconocer que el cinturón negro es para siempre. César, y por último, sabemos que se viene un torneo próximamente acá en la ciudad de Concepción, bueno, vos vas a estar a cargo de él, contanos más o menos si ya tienen fecha, si ya tienen lugar y si no, ¿de qué se va a tratar? Bien, el torneo se va a realizar en la ciudad vecina de Concepción, en la ciudad de Aguilares, el día 18 de septiembre, para todas las categorías de cinturones de color, desde infantil hasta mayores, y bueno, se va a trabajar, después de tanto tiempo vamos a volver a realizar los torneos presenciales, porque estábamos trabajando con torneos virtuales, pero cumpliendo obviamente todos los protocolos, va a ser una etapa nueva, un nuevo desafío para la Federación de Taekwondo, poder realizar un taekwondo y cumplir, como digo, con todos los protocolos correspondientes. César, muchísimas felicidades, se nota el crecimiento acá en la ciudad, en la ciudad vecina, se nota que el sur está aportando muchos competidores y muchos practicantes del taekwondo, así que felicidades por ese crecimiento. Muchas gracias Enrique, muchas gracias de nuevo al canal y al programa, por difundir el taekwondo, que es algo que a nosotros nos interesa tanto y lo queremos tanto el taekwondo, nos gusta entrenar, entonces queremos también tener la posibilidad a partir de esto de transmitirlo hacia los demás. Sabón Inca Arena Verdú, bueno, un encuentro más aportando al taekwondo, ¿no? Sí, muy emocionada de esto y de que se haga acá en el sur, y de ver a tanta gente que hace tantos años que también no nos veíamos. Eso hablaba recién con el maestro César, y bueno, es un reconocimiento a muchos de aquellos que estaban quizás alejados de la disciplina y hoy se volvieron a acercar, ¿no? Exacto, y espero que esto abra camino, y no solo para enseñar, sino en la docencia, sino para entrar de nuevo en este hermoso arte. Para que empiecen a transitar el camino y bueno, acompáñalo a ustedes, sabemos que están trabajando muchísimo. Sí, sí, estamos trabajando mucho y aparte muy unidos todos, así que eso es lo más importante, trabajar así en unión. Cari, ya se empezó a abrir todo, bueno, parece que se vienen competencias, y bueno, el sur estará con la suya muy pronto, ¿no? Sí, así es, estamos en eso, en el mes de septiembre también estamos con César trabajando para eso. Bueno, espero que participen todos tus alumnos y tu escuela siga creciendo, sabemos que aportas muchísimo a la federación con tu trabajo, así que no tan solo de tus escuelas, sino también de la comisión de damas, así que felicidades por eso. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por el apoyo, a vos y a Emilio. No te olvides de seguir todos nuestros programas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y también en YouTube, todos los programas hasta el número 23 los vas a encontrar ahí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original. Cuarto y último bloque de nuestro programa, ahora te queremos mostrar las imágenes en donde estuvo nuestro compañero, en su asociación, Escuela Chongi, entregándole la certificación de diploma de FAT. Es así y la verdad que convocamos a más de 50 cintos negros que estaban en actualidad practicando y aquellos de los años 90 y hasta de los años 2000 que no estaban presentes, no estaban practicando y sin embargo se hacen presentes a la recepción de este diploma. Está importante que le da la acreditación y es fundamental para que puedan seguir practicando. Y además de eso es una muestra y un incentivo para decir que el Taekwondo se está moviendo y ya activándose la pandemia, el Taekwondo va a estar presente en todo. Absolutamente en todo, la muestra va a estar, si Dios quiere, la semana próxima cuando estemos en la provincia de Chaco, en una competencia ya habilitada de manera presencial para que podamos seguir viendo de esta manera que las fronteras se están abriendo. Así es, te dejamos con las imágenes de la asociación de Escuela Chongi. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Señor, ¿sás bien? ¿Qué? ¡No! Bueno, buenas noches para todos. ¡Buenas noches! Bienvenido a la casa del Grand Master Rodolfo Castillo. Es un honor para mí estar hoy acá para hacer la entrega de estos certificados. Hay gente que hace tiempo que no la veo y realmente es un placer volverlo a ver con la entrega de estos títulos. Con Marcos Acosta, Marquito Busabonín, hoy una entrega y un reconocimiento a tu trayectoria, ¿no? Así es, es muy importante para nosotros como competidores y como... practicantes de este deporte, que es algo que nos gusta y nos llevamos en el alma, nos dedicamos a esto, entonces para nosotros es muy importante esto. Parece un reconocimiento más, quizás para otro no es nada, pero bueno, es lo que te avala en la enseñanza dentro de la Argentina y dentro de lo que es cualquier provincia, como ser Tucumán en este caso, ¿no? Así es, es muy importante tener el aval. Aparte de eso, el reconocimiento que tiene la federación es muy importante, es una de las más importantes que hay a nivel mundial, entonces para nosotros es muy importante poder estar presente en esto. Marcos, sé que tenés un rol activo dentro de la asociación. Este fin de semana están viajando a Chaco y bueno, contanos cómo te sentís, a qué apuntan, cuáles son las expectativas de este viaje y dentro de la asociación cómo te sentís con tu rol. Bueno, es muy importante para nosotros volver a las competencias presenciales, después de esta pandemia, tanto nuestra parte mental y física, estamos muy emocionados, estamos con el equipo que está fuerte psicológicamente, venimos entrenando, venimos cuidándonos en todos los sentidos y bueno, vamos a empezar el camino de la competencia nuevamente, gracias a Dios. Y respecto al rol de la asociación, te preguntaba, sabemos que siempre estás apoyando a Sabonín, que siempre en cada evento y cada instancia que él los cita, ustedes están ahí, ¿no? Así es, primero agradecerle a Sabonín, Emilio Castillo, que él siempre nos está enseñando, guiándonos, fortaleciéndonos psicológicamente para poder seguir adelante y seguimos bajo la guía de él. Gracias Marquito, a seguir adelante. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos ahora con Benjamín Chala, bueno, Benjamín, recién hablábamos detrás de cámara, estás enseñando en la ciudad de Yerobuena. Sí, en Yerobuena con Emilio Castillo en Eco Gym, se llama el lugar, y bueno, a mí me tocó enseñar a los adultos y señores del taekwondo. Y contanos cómo son las clases, tenés mucha presencia, mucho acompañamiento, recién largan, recién se está armando el grupo. Sí, es un grupo más que nada nuevo, es un grupo de pocos chicos que, bueno, recién estamos arrancando y bueno, se armó un grupo bastante lindo y bueno, creo que estamos creciendo mucho como amigos y como grupo en el taekwondo. Qué bueno, Benjamín, y ahora van a recibir el diploma de FAT, que no es poca cosa, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, muy orgulloso después de mucho tiempo que, por el tema de la pandemia, por todo que no es así, bueno, la verdad que un orgullo para todos, que para la mayoría de la vida del taekwondo. Benjamín, ojalá sigan los éxitos, contanos dónde y qué días estás ahí en Eco Gym. En Eco Gym estamos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche. Está en Eco Gym que es entre Perú y Bascari. Perú y Bascari, bueno, muchísimas gracias y a seguir creciendo. Muchas gracias, ¿no? Javier Sánchez, bueno, competidor de muchos mundiales, por fin se larga la competencia y este fin de semana estaremos en Chaco, ¿no? Sí, la verdad que estábamos esperando muchísimo poder volver a competir y bueno, se nos dio la posibilidad de viajar a Chaco este fin de semana y nos venimos preparando bastante bien. ¿Cómo tomás este torneo? ¿Cómo preparativo? ¿Vos ya sos un competidor formado? ¿Cuáles son tus expectativas? Y la verdad esto es un nuevo comienzo, la verdad es el primer torneo presencial que vamos a tener después de tanto tiempo que tuvimos con pandemia y para mí es un inicio nuevo, es como prender la máquina de nuevo. Así es Javi, y sabemos que tenés un rol activo dentro de tu asociación, de la asociación de Escuela Chongi, bueno, contanos cómo te sentís en él, vimos que te vemos en torneo, vimos que tenés muchos alumnos, va creciendo. Sí, la verdad que nunca dejamos de trabajar, siempre estuvimos firmes con los chicos, tanto acompañado del Sabonín Emilio y bueno, tengo alumnos ahora que se están dictando clases también, así que bueno, es un gran incentivo para mí para seguir adelante. Y ahora te dejamos, ya reciben el aval de FAT para toda la enseñanza dentro de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que esta es una entrega muy importante, nos convocamos a todos los chonjí, todos los cintos negros que tiene la asociación, así que bueno, es un reconocimiento muy importante para ellos. Éxito Javi. Sí, muchísimas gracias. Brunito Peralta, bueno, antes de llevarte al plano competitivo, quiero hablar del rol importante, el otro día he conversado con Emilio, cómo colaboran, cómo están acompañando, siempre en cada actividad ustedes están presentes. Así es Sabonín, siempre presente, trabajando codo a codo con los instructores, con el cuerpo de instructores y los alumnos que están viniendo a las clases presenciales. Hoy, este fin de semana nos espera una gran competencia en Chaco. Cuando todos pensamos que estaba de noche, salió la luz nuevamente, se vuelve a la competencia presencial y es una gran impronta para cada uno de nosotros que nos venimos preparando durante todo este tiempo. Es volver a encender la máquina y volver a empezar, ¿no? Nunca paramos, siempre seguimos en la actividad, solamente que va a ser una nueva experiencia porque bastante tiempo que no tenemos ese roce con nuestros compatriotas de Chaco y de Corrientes, que se va a hacer presente. Y bueno, con las demás provincias que siempre se hacen presentes en una competencia tan importante como es un campeonato nacional. Brunito, te dejo, ya recibir el premio es un aval de FAD para lo que es la enseñanza dentro de la Argentina y sobre todo en la provincia, ¿no? Este diploma es muy importante, siempre a los taekwondistas, a los practicantes, teníamos que recibamos el diploma de ITF a nivel internacional, hoy lo recibimos a nivel nacional y no es nada por menor, ¿no? Es algo muy importante y creo que cada uno de los chicos se lo merece y un agradecimiento especial al Sazonín que hizo capaz este diploma para cada uno de ellos y para todos los presentes. Brunito, mucha suerte y bueno, recibir el diploma. Gracias a ustedes, Sabonín. Nos encontramos con Patricia y Vanessa, bueno, en este caso se entrega el diploma de FAD y nada más que de la mano de Sazonín, bueno, ahí lo vemos a su máster de fondo. Lo van a recibir del maestro Adolfo Villanueva y de Susa Bonín. ¿Qué sienten al respecto, Patricia? Bueno, yo en particular estoy muy emocionada. No estoy entrenando por el tema del COVID, me estoy cuidando mucho, más a mi familia más que nada, pero volver a estar con mis compañeros realmente es muy emocionante. Y seguramente al recibir este diploma te sentí algo especial, una picazón, quizá dentro de poco está de vuelta en la práctica, ¿no? No, seguro, seguro porque ahora viene el Panamericano, entonces uno quiere volver, uno tiene que tener las vacunas y vuelvo al toque, así que realmente muy emocionada, muy emocionada. Perfecto, Vané, bueno, contanos vos cómo te sentís al respecto y es un reconocimiento a la trayectoria este diploma, ¿no? Sí, un nuevo paso también dentro del mundo del taekwondo porque es un diploma que nos va a habilitar a enseñar a nivel institucional, no solo en Doján, sino también en escuelas. Así que también es un paso importante para lo que es taekwondo a nivel nacional y raro recibir un diploma que no venga de nuestro maestro. Es así, ¿no? Pero bueno, seguramente estará orgulloso de ver hoy el Doján lleno con todos ustedes y, bueno, ustedes haciéndole honor a él. Sí, como a él siempre le ha gustado, todos sus cintos negros reunidos en su casa. Listo, chicas, a recibir el diploma y los felicito. Muchas gracias. ¡Chau! Llegamos así al cierre de nuestro programa. Ahora te vamos a dejar con todas las imágenes que nos estuvieron mandando a través de Instagram. La producción elegiré a la ganadora, la vamos a mostrar y también por Instagram te comunicas para recibir tu roboc. Emilio, muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias a la producción, muchas gracias al sabonín Alejandro Río por permitirnos llegar a la ciudad de Concepción y mostrar estas imágenes realmente muy motivadoras para algunos chicos que están viendo en este momento el programa. No nos olvidamos, vamos a seguir con el concurso, vamos a seguir con premios, recepcionando fotos y de esta manera vamos a generar una viralización de todas las fotos que ustedes se las sacan y creen que son las mejores. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!